Buenas, ¿cómo están? Son recién las 9 y media de la mañana. Me desperté, me bañé y ahora seguramente voy a preparar un desayuno. Se lo voy a estar mostrando. Estoy vestido actualmente con una Oversight. Bah, más que Oversight, es de mi viejo porque es triple XR. Así que la uso como Oversight y me gusta, me queda bien. Está cerrado. Les voy a mostrar qué es lo que me hizo crecer la espalda, qué tips les puedo dar para aconsejarles de maximizar sus ganancias en la espalda y llevarla a un punto de estímulo que les beneficie muchísimo. Espero que les dieran mi consejo y bueno, vamos con la comida. Bueno, hubo un percance. Tenía que subir unas cosas en mi casa porque estamos construyendo para hacer el techo y bueno, me manché todo con K. Nada, más te que bañar de vuelta por segunda vez en el día. Me terminé de bañar y les muestro lo que voy a desayunar, pero bueno. Prácticamente hice hombro subiendo estas cosas. Subí todas esas tablas, esos fenólicos. Todo por ahí. Se va a pasar acá el chico y va a agarrar así. Ya terminé de hacer todo, ya me terminé de bañar. Les voy a dejar el clip de desayuno como voy a hacer. ¡Gracias! 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 Que le eché todo el pote porque era lo último que me quedaba. ¡Gracias! 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 Que si les interesa también que les dé un consejo Hombros y trapecios Déjenmelo acá en la caja de comentarios Que los leo Y si están muchas personas de acuerdo Lo empezaré a hacer Así que también si quieren ver la parte 2 De más consejos de cómo mostrar su propia espalda Déjenme en la caja de comentarios Que también los leo y los subo Espero que les haya gustado el video Que se suscriban, le den like, activen la campanita Y los estoy viendo en el próximo video